¡Aquí estamos, Bosi! ¡Aquí estamos! ¡Miercoles, día de revista! ¡Por fin! ¡Ah, las estaba esperando! ¡Siempre! ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Qué índice tú le puso? ¡Me encanta! ¿Me sorprendió? Me gustan las tapas de la revista. Igual tengo una mala noticia, perdóname. Cara no salió. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Repudio! No sé, hablé con Héctor Maugher y me dice, no sé, estoy volviendo de Nueva York, no tengo ni idea. Hablé con Fabián Cataldo y me dice, no, no la tengo. En la web no la subieron, o sea... No está, no existe. No, la declaramos nula, vacía, apócrifa. No, apócrifa no, inexistente en realidad. No, bueno, ya está. El tren de las revistas en la nata sin filtro pasa una sola vez en la vida. Si no hacen los deberes, chicos, yo no puedo hacer nada para ustedes. Porque las demás sí han hecho los deberes. Por ejemplo, en la portada de Hola, mire a quién le traje. Es Rosela de la Jovan Paola. Me encanta decir Rosela de la Jovan Paola. Qué difícil. Ay, Dios mío. Tiene un glamour ese nombre, ¿no? Es la pareja de Gustavo Yankelevich. Pero no la defino por su marido. Es solamente... Por eso, no. No. Bueno, en realidad, Hola la define por su marido. Digamos todo. Porque dice... Para ubicarla en Google Maps, no es porque la define como persona. Ah, no. Usted tiene razón, claro. Claro, en el mapa de las celebrities. Bueno, la socialité. ¿Qué es la socialité? La socialité. Igualité. Sí. Es una celebrity que ni siquiera labura. ¿Qué significa ser la socialité? Que es en francés. Queda bonito. Nada. Igualité. Y además, ella es Rosela. Igualité. Y fraternité. Socialité. Sí, claro. Y fraternité. Ella es Rosela de la Jovan Paola. Pónganle. No sé. Pichetá. ¿No? Algo más. Italia. No sé por qué. ¿Por qué la socialité? Porque es como más... Me acordé del negro al medio. A francesado, parece, ¿no? Sí. La socialité. Pareja de Gustavo Yankelevich. Ven que no soy yo, son ellos. Ven. Posa con los tesoros de su guardarropa y comparte las historias detrás de cada traje de alta costura. Alarga. Más frívolo no se consigue. No había, no había. Bueno, es espléndida Rosela de la Jovan Paola. Pero, por ejemplo, cuando a ellas le dicen, ¿a qué te dedicas? Rosela, ella dice, soy... Socialité. Socialité. Ah, soy socialista. Cuando viaja en el aeropuerto pone, socialité. Sí, se encuentra con Roy Cortiva. Yo también soy socialité. Socialité. Ese es muy fino. Sí. Muy, muy, muy. Lleno, garlatillos. Muy lindo. Y sospecho que cuando muestra el guardarropa no tiene calzoncillos agujereados, palometeados, albueno. No, no usa calzoncillos. La remera que usaste para el viaje de los años 94 que la tenés para hacer los asados. No, ropa de esta. No, ropa de los asados. Barbaro, ¿qué es eso? Usted piensa que la... Eladio Becky no tiene ropa de asados. Estoy en contra. Pero la tiene. Estoy en contra. Pero la tiene. Pero Rosela de la Jovan Paola no la tiene. Pero tenés la ropa. Chicos, le tiran la ropa a Eladio. Bueno, eso está bien. Para pintar. Sí, lo que está bien está bien. Pero Rosela, socialité. Socialité. No tiene ropa de asados. ¿Qué es lo que tiene? Cuando va y come un choripán y le salta el chorro. Obviamente, se mancha con chimichurri. No puede usar el mismo vestido que en la tapa de Ola. Capaz de tener alguna remera reversible. Imagina el vino del Tetra. ¿No? Que se te cae la remera. Te mancha. No, por eso para mí se puso vestido rojo por eso, negra. Claro. O la sabora, cuando come el pancho. El pancho con lluvia de papas. Es el jugo. El jugo que preparás. Con queso y ché. Pero no, no, no. Digo. Nos estamos yendo de temas. Digo, no estamos tan populares. Estoy comiendo un plato de ravioles. Sí. Y son 30 ravioles que te comes. Alguno se te pianta acá en la sal, se hace plash. No. Por eso se puso el vestido rojo. Ahí hay que tenerlo. Ahí hay que tenerlo. Por el vino y por el tuco. Se cuelga la servilleta del cuello. Y eso me lo enseñó. Sí. Igual tiene el cuello despejado. Así que es un strapless en este caso. Imperdible. ¿No es de ser? Imagina. El primero dice, el vestido perfecto es ese que cuando te mirás en el espejo negra te gusta lo que ves porque saca lo mejor de vos, ya sea de alta costura o de una marca popular. No le digo. La actitud. Ah, claro. El que usa para los asados. El que usa en portada es un Oscar de la Renta. Ah, claro. ¿Vos a ver Marina? Que a mí me parecía. Yo lo mire. Ese es un Oscar de la Renta. Bueno, ella es muy Oscar de la Renta. ¿Las de marcas populares qué sería? ¿Las de marcas populares qué sería? ¿Las de marcas populares qué sería? ¿Las de marcas populares? Es un H&M cual Mau y Carly. Ah, no, a venir a Avellaneda. No, hasta ahí llegamos. A Avellaneda ahora. El shopping sur. Iban al shopping sur, yo sí. No. ¿El volo shopping? No. ¿Qué es? No sé. No pregúntemos. El shopping sur. El shopping sur del país, ¿eh? Puedo salir a comer con un diseño de Oscar de la Renta. Sí. Y si estoy overdressed. ¿Qué sería, Marina? Y si estoy overdressed. Nunca me pasó una vida. Vestida como de más. ¿Qué querés? Demasiado elegante para... Ah, como que con el Oscar de la Renta en el McDonald's. Pensé que tenía varias capas de muso, de campera. Claro, cuando vas un asado y caes de camisa. Cuando vas a hacer un trámite a la ANSES con el Oscar de la Renta. Es un montón. Eso. Eso es overdressed. Bueno, puedo salir a comer con un diseño de Oscar de la Renta. Con esa gestión se puede salir a comer. ¿Qué? No me importa. No me importa. No hay peor cosa que tener la ropa colgada en el armario sin usar. Eso sí me encanta. Se está polija. Mañana venimos de vestido todas, chicas. Mañana estrago el Oscar de la Renta. Rata. ¿Vos sabés qué? Creo que justo el Oscar de la Renta es un... Le tengo que pagar la renta al señor. Carolina Herrera, por ahí. No té. Un Dolce Gabbana. Un Dolce Gabbana por ahí. Hay que sacarle la naftalina antes de usarla. Sí, eso también es cierto. Ventilando. Bueno, amamos a Rosela de la Yovan Paola porque no tiene el prejuicio. No, no importa nada. Y es que hay como un complejo de rico. No, no hay que mostrar. No, ya te muestra. No, no, no. No importa nada. Chicos, la vida es una sola. Si vos guardás todo para una ocasión especial. Por ahí esa ocasión especial no llega nunca. O sea, disculpame, termino la frase. Vos tenés que usar todo. Ponete todo. Me encanta. En la banca. Todo. En la banca. Sí. Me encanta. Si no te pasa como a mí, negra, que por seguir un mal consejo de Pampita, casi pierdo un zapato de Cristian Lobotén. ¿Cómo? Y esto lo tengo que decir. Pampita, me dijo, Marina, ¿qué haces con estos zapatos tan lindos por la calle? No, no, no. De ninguna manera. Estos zapatos no se caminan. Van en una bolsa y te los pones o en el evento o en el estudio y después te los sacás y te pones un zapato de canje. Y yo dije, Pampita, Pampita tiene razón, voy a hacerlo, voy a hacerlo, negra. Entonces, bueno, dicho y hecho, siguiendo el consejo de Pampita, voy a La Nación, hago el programa con unos hermosos zapatos que hice una inversión, Bosi, porque no eran de canje. Sí, todavía me duelen, todavía los estoy llorando. Bueno, llego acá a la radio, los sigo usando, por supuesto me los saqué para subirme al auto, llego a la radio, me los vuelvo a poner, salgo de la radio, me los vuelvo a sacar, me clavo las zapatillas, me iba a grabar Guido, los ocho escalones, llego, tenía uno solo. Ay, no. Lo que insulté a Pampita. ¿Y el zapato? ¿Y era culpa de Pampita? No era culpa de Pampita. Pero no hay forma de recuperarla. No, lo recuperé. ¿Dónde estaba? Toda la radio lo buscó, le agradezco a Valeria, le agradezco a Marina, le agradezco a Andy, le agradezco a Tato Young. ¿Tato Young encontró el zapato? A Marta Lamas, todo. Usted era la Cenicienta en un momento. Sí, era la Cenicienta. ¿Y dónde estaba? Estaba en mi auto, pero lo mandé a Pablo Propopio, que ve menos que yo, y no me lo encontró, que es el productor general de Guido Casca. Así que yo, por culpa de Pampita y de no usar los zapatos. Traelos estos días, te los quiero conocer. Sí, no, no. Deben ser hermosos. Sí, pero ahora ya los baqueteo en la calle. Porque antes que perderlos... Obvio. Igual que en la lencería. ¿Viste que tenés ese conjuntito de encaje que vos decís, no, esto me lo pongo... Usa. Hay que usarlo. Usa. Mañana no se sabe. Gracias, sí. No, diga eso. Bueno, tengo dos cosas más de la revista Hola. A ver. Dios mío. Bueno, por un lado tenemos a Jimena Caminos. ¿Quién es? La artista y curadora nos reciben su fabuloso penthouse de Miami Beach. Wow. ¿Quién pudiera? Yo dije, la tengo que googlear, porque salvo que sea Frida Kahlo y yo no me enteré, qué raro que tenga un penthouse en Miami Beach. O quizás el penthouse en Miami Beach explica por qué puede aparecer en la tapa de ola. Ahí está. Muy bien, lo dijo Bárbaro. Y puede presentarse como artista. Muy bien. No, no sé, no le quito el mérito. Esto habría que consultarlo con Levinas, porque yo, usted vio que no, no, de arte nada. Pero es directora creativa, ejecutiva y socia de Faena. Ah, así cualquiera. Ex de Alan Faena también. Qué, claro. Así cualquiera. Algunos gananciales. Tiene un penthouse. Sí, no sé, como artista no sé, pero el penthouse ahora lo entendemos. Tal vez los cuadros de Jimena Caminos cuestan cientos de miles de dólares, si yo no me enteré. Le voy a preguntar a Levinas. Sí, capaz que es amiga de Levinas. Capaz que es íntima. Sí. Cul y calzón, uno nunca sabe. Y después tengo la boda de Agustina Caffarone Brown y Pampa Reinal. Ay, Dios mío. Bueno, ella... ¿Quiénes son? Y yo sabía que esto se venía. Ella es nieta de Agustina Blackkear. Ella fue su propia wedding planner. Y la boda es dudosa. ¿Y se casó con otra chica, con Pampa? No, Pampa es un diseñador industrial especializado en economía circular aplicada. Y ella es coach de bienestar y licenciada en ciencias ambientales. Ah, lo que es nacer con mucha plata y estudiar cualquier cosa. ¿Ostal no tiene que laburar? Sí. La boda negra... Sí. Futuro. Dudas. ¿Por qué? Yo no los quiero crecer. ¿Cómo boda negra? ¿Cómo? No, la boda coma negra. ¡Ah! ¡Qué susto, Marina! No, no. Magia negra. No, todos de blanco, todos de blanco. Les voy a leer sobre la boda. Cuenta la novia, ¿no? Que ya les dije que se llama Agustina Caffarone Brown. Sí. Nosotros no le llamamos casamiento. Bueno, no le digo. Hablas diferente que todo el planeta, listo. Le decimos casaciento. Ay, no. ¿Qué significa casaciento? Ay, te voy a explicar. Mira, vos quedate tranquila. Casaciento. Nunca lo escuché en mi vida. No, ¿por qué acá? Mirá más, mirá más, mirá más, le decimos bisnique. Esto es un bisnique que estamos haciendo. No es un bisnique. No, no, no. Le dije que no. Le dije que no. Esto, si usted se está por casar, señora, señor, escuche porque le va a ser útil. Para no hacerlo. Tome nota. Escuche. Le decimos casaciento porque acá, nada de mentir. Casamiento. No. Acá, mucho de sentir. Casaciento. A mí me parece, con todo el respeto que me merecen, que son... Espere que esto no empezó. Espere. Dice la novia, ¿no? Agustina, espléndida. Hay muchos en palabras de esto volando. El día antes de engancharme con Pampa, me casé conmigo misma. Sí. ¿Primero se casó con ella? Sí. Y organizé una... Y tú estás casada, es todo ilegal este casaciento. Sí, sí, bueno. El casaciento está viciado de nulidad. Discúlmeme. ¿Por qué ella ya estaba casada con ella misma? No, bueno. Empezamos por esta nota. Ya se había casas sentido con ella. Quédense, les pido, por favor, porque esta nota es lo mejor que me pasó en todo el 2020. ¿Quieres sentir conmigo? Sí, se dijo. No, no. Y después apareció la Pampa. Hacémonos vía México, le dije. Además, cuando dice Pampa, pienso en Pampito o en Pampa Monaco. O en Pampa Energía. Sí, o en Pampa Energía, es raro. Bueno, el día antes de engancharme con Pampa, me casé conmigo misma y organizé una ceremonia de amor a la que llamé casaciento. Sí. Siempre estamos acostumbrados, García, a querer darles amor a otros y prometerles fidelidad. ¿En esto qué hice? ¿Qué prometí, negra? ¿Qué primero? Serme fiel a mí misma. O sea, le va a clavar los cuerdos. Marca cañón. Ser mi mejor amiga. Estar conmigo en las buenas y en las malas. No tenés otra, mami. No, claro. Pampa sobra. Parece mi marido. Cuando lo postee, porque encima lo posteó, en las redes sociales muchas personas me dijeron que querían hacerlo. Y así organicé un casaciento para que la gente se casara consigo misma. Ay, qué suerte. Son de lo que hay, ¿eh? No, es hermoso. Pará, ¿y todos fueron a casacentarse? Todos fueron a casacentarse. ¿Y se casacentaron con sí mismos? Se casacentaron. ¿O pudieron casacentarse con él de al lado? No, con sí mismos. Espere, 450 invitados. Ay, ay, ay. Tremendo casacento. A partir de las 17.30, inolvidable tarde de campo. La que faltó es Ginette Reynal. Claro, Gina dijo, estos están todos locos. Yo a estos no les voy. Un límite de mí. Ginette es prima hermana del novio y tía segunda de la novia. Dudas. Pará, 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 pará. Vedado, corte del micrófono de pies Vedado Amamos a la familia Blackie Ellos se ríen de eso, no pasa nada Si, Ginette lo contó Esto lo contó una vez en PH Que había unos parentescos raros Es como Barbie Vélez No diga eso de Barbie Vélez Ni de Gina que la amamos Bueno, esperen, Ginette dijo yo no voy Tenía una excusa, se grabó Es una persona de vida en China Bueno, esperen Cuadro de situación 450 invitados ¿Estamos? Bien Cuando ingresaban No puedo Porque él entró a caballo, ¿no? Sí, pero cuando ingresaban los invitados Una chamana Los recibía Para realizarles una limpieza energética Mientras un músico Tocaba el ukele Qué nivel Es hermoso Dígame que había gente de morda cerca Ojalá Sean tan felices como Coca y Cala Se lo merecen solo por el casasiento Bueno, además del sector casasiento Había otro espacio llamado No No me sigo No me sigo No sé si fue Disfruta No, no me había que había ganado Bananas Manzanas y naranjas Con ananas colgados de un embú de la estancia Alfombras tipo persa y almohadones Canastos con frutas Y brumas áuricas Para disfrutar de un momento real Disfrutar Se gastaron todo el presupuesto en comprar esta nota El menú vegano Por supuesto Uy, qué porquería No, no, no Y sin gluten, barbaro Qué insulto Había alcohol Pará, pará Ah, tenemos un punto ahí Espere Si gastaste plata en el regalo Y llegás y es un casamiento vegano Prendes fuego el casaciento El disfruto No La agarrás a la chamada La naná Y te tirás encima La fajada del uquerés No, no ¿Cómo un menú vegano? Espere, que no terminó No terminó Dos días sin comer Bueno, te limpian el áureo No, hubo un ámbito interactivo En Yo no sé si puedo con esto En donde los invitados Podían recolectar Hongos, portobelos y gírgolas Para que luego fueran asados a la parrilla Sí La barra Escuche la barra A ver si con la barra lo convenzó Sí, a ver la barra Sí Hubo tragos y Séptimo regimiento Espere De estornillador No De estornillador Vale Para romper el hielo No Piña colada No Moctails ¿Lo qué? Uy, ya sé lo que son los moctails No Había que prender fuego en el casaciento ¿Por qué son? El moctail es Un cóctel que no tiene alcohol Sí Que finge ser Por ejemplo Un séptimo regimiento Como una salsicha vegana Sprat y Coca-Cola Sí Y dicen, mirá, es igualito Bueno, si no le gustan los moctails Sin alcohol Creados por los novios Tengo kombucha 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 ¿No te vas a ir al baño? Sí Sí ¿Por qué? Porque son organismos ¿Y con el menú vegano? Sí ¿Y con el menú vegano? Sí Claro Claro Es como muy laxante Pará, pará Disfruta Pará, pará Menú vegano Claro Casaciento Los champiñones Ugelele Los moctails Sí Con el baño Todo tapado Letrina Letrina Porque no creo que hayan tenido baño Les voy a leer los votos Porque ustedes no están creyendo Movieron mucho el vientre ahí A vos si nunca la vi tan tentada Yo ¿Vos sabés lo que es el baño químico? Del casaciento Para mí, para mí son letrinas Les tengo que dar los votos Porque tenemos que cerrar Sí Yo, Agustina Me entrego a vos No, no, no Casaciento, no Además, siento me suena a asiento No a asiento Bueno Yo, Agustina Me entrego a vos, Pampa Mi churrito No No, churrito no Porque no es vegano No, churrito no es vegano Acá hay grasa El otro churrito es Churrito Tiene gluten el churrito Y te acepto como mi marido Porque quiero compartir y disfrutar Toda la vida juntos Con vos me siento infinita Sos mi persona favorita en el mundo Mi hogar, mi familia El que me hace bien en todos los sentidos Creo en el amor Porque creo en nosotros Y él le dijo Yo, Pampa Me entrego a vos, Agustina Y te elijo hoy Y todos los días Como mi mujer Mi cómplice Y todo Mi mejor amiga Mi mejor plan Mi hogar Mi para siempre Sos la mujer de mis sueños Y es mi misión en esta vida Hacerte feliz Y darte el amor que mereces Con vos lo tengo Todo Y por formar una familia juntos Te amo incondicionalmente Hasta el infinito Y más allá Esto es story story Esto es story Faltó Woody, Karina Mazoco El sombrero y Ventura Nada más Así que bueno A esta altura que yo le cuente Que en la portada de gente Está María Becerra La verdad ¿Qué quiere que le diga? María Becerra Soñando despierta A esta altura A esta altura ¿Quién le puede interesar Los River De esta chica Que se va al Madison Square Garden A llenarlo en Nueva York Al lado del casaciento No Todo es nada Sí Hasta ahora están todos por la ruta Que se van Si van Dice Patricia ¿No? Dice Patricia Gutrich Y Petovelo Que no pueden cortar la ruta Que si Ni las avenidas Ni las calles Que los que van Por las calles Y por la ruta Van a ser desalojados Por la policía Sí El argumento piquetero Es si pones 500 mil personas 50 mil no 500 50 mil personas Bueno Usted dirá ¿Qué es lo que hay que denunciar? Porque parece ser un majul Sobrio Ubicado Prudente Serio Serio Circunspecto Describiendo el operativo De fuerzas de seguridad Y el hecho de evitar Los piquetes ¿Sabe cómo lo hizo? ¿Cómo? Tenemos el registro documental Con Playmobil vos Sí Con Playmobil Lo hizo Me robó la nata A los soldaditos Y lo curioso Es que los líderes piqueteros Son personajes de catch mexicano Algún que otro soldado norteamericano De esos en Afganistán Un Jey Show No blanco No blanco No blanco Y lo peor del caso Es que las fuerzas del orden Sí Son los Pau Paltros No, los Pau Paltros no Eso Patrol Eso La patrulla de cachorros La patrulla de cachorros Los perritos De la patrulla de cachorros Y es más Es más Una de las patrullas de cachorros Ahí está en el HD Sí, ahí está en el HD La que está en la moto Es Patricia Bullrich No Sí Pero la moto era de Bernie No era de Patricia Es de Patricia Bullrich ahora Porque es una niña La que está en la moto Después tenemos al Can Al Canino De Pau Patrol Sí Y después tenemos a un oficial Con Con gafas polarizadas Rubio Rubio Sí Parece poncharelo Usted verá Los piqueteros Sí El personaje de cacho mexicano Es innegable Hay un piquetero un poco moreno Sí, sí Hay poco pleno de moreno Ahí me parece que Es muy raro Son los soldaditos de la NASA Bueno, denuncia Luis Majul Luis Majul Pero para Arrobar a los caminos Yo no me quiero No quiero sacarme El tiempo de mi columna No, no se saque Pero la producción de soldaditos Era descomunal Y estos son tres muñecos locos Tres muñequitos Es verdad Lo peor Es que tampoco lo supo hacer interactuar Era como que Él hacía correr el auto Y claro No se animaba a chocar a los piqueteros Porque era una imagen Y lo bien que hace Eso no se hace, Luis Entonces no sabía bien Cómo interactuar El auto, la moto El policía, el canino Los personajes de Titanes en el ring Raro Quedó raro, Luis Igual la intención es buena Vamos con los corpóreos Sí, total la nata Está muy brutal No se entera Es el momento de chorear, Luisito Esto lo digo amando a Luis Majul, ¿no? ¿Queda claro? Sí Porque no va a faltar alguno que diga Marina Calabro destrozó a Luis Majul No, lo quiero Bien Lo más visto de América El bailando de Marce con 6.6 Ay, hablando de gente que quiero Marce Sí Segundo Lam con 3.7 Ay, entre un cuarto de 5.6 Qué delincuente, Debrito Qué bárbaro Tremendo número Lo tercero de DM con 2.7 La tarde de América no está llegando al 3 Todo el encendido de la televisión Está un poco caidón Por el calor, por diciembre, la navidad Vaya a saber que otras cosas En fin A la barbarosa 3.5 Arielito en su salsa Dividido en 2 Promedia 3.8 Bajo Bajo Ve que está todo bajo Mañanísima 2.6 Lo bueno es que mañanísima No se divide más Bien Vamos Carmen Vamos Carmen Así que gracias por la linda nota El lindo móvil Que me hicieron ayer La verdad es que lo pasé lindo Socios del espectáculo Tres puntos El zorro 3.8 Pero bueno Le alcanzó para empatarle El promedio de Arielito 1 Y Arielito 2 Yendo al 9 Lo mejor bendita Con 3.3 Eso está muy bien Pero ve que Mire, Telenueva al mediodía Dos puntos Telenueva al central 2.1 Y después todo lo demás Con el 1 adelante Es raro Son números Bueno, son números ya de verano Números de verano De señales de noticias altas Y bueno De gente que ya está En la calle De hecho en la calle Se ve mucha más gente Regalos de navidad Compras, etc Esto es una constante En diciembre Cae el encendido Bien Primero quedó Gran hermano Con 12.7 Ve que tampoco Es una gran cosa En Telefe Me dicen que están contentos Que obviamente Hubieran esperado Algún punto más Pero que saben Que es diciembre Y que saben Que es un contexto Muy político Y con una calle Muy caliente Yo no creo Que estén tan contentos Como dicen Pero bueno Lo seguirán buscando Santiago es un Remador nato Así que va a encontrar La manera de sumar Dos puntos acá Segundo escape perfecto Con 11.6 Este número está muy bien La verdad que sí Prácticamente sin diferencia Y sí Porque es un punto La diferencia Y el costo total De producción Es realmente Muy dispar Más allá de que Gran hermano Está todo vendido Está financiado Desde antes De la emisión Del primer capítulo Está ya Laburando a Superávit Con lista de espera De auspiciantes Y es Un suceso comercial O sea La guita la salvan Ay Supongo yo Pocos programas ¿No? Que tengan lista de espera Ninguno Este solo Este y Lam Wow Este y Lam Nadie más Bien Tercero Telefenoticias Con 7.9 Cuartos Espiando la casa Y traicionada Ambos con 6.9 Quinto todo por mi hogar Con 6.8 Sexto el bailando de marce Con 6.6 Que este número está bien Así como decimos una cosa Así como está haciendo Un programa Raro No muy lindo El número está bien Séptimo Los ocho escalones De Guido Con 6.2 Octavo Telenote Con 6.1 También está bien ese número Porque la diferencia Con Telefenoticias No es mucha Es un punto y medio Más o menos Muy bien Está muy bien Noveno El noticiero de la gente Con 5.9 Y décimo Corta por lo sano Con 5.5 Estuvo Ileana En corta por lo sano Me parecía ayer Sí Creo que iba ayer No me acuerdo Hace mucho programa De televisión esa mujer Le mando un beso Primero Hora 20 Que es Pablo Rossi Con 5 puntos clavados Lindo número Pero Pablito Negociaste bien Vos ya para el año que viene Después me va a contar Segundo Majulito Y los Playmobil Con 4.4 Tercero El noticiero de la nación Con 3.9 Cuarto El segmento De las 10 de la mañana De TN con Guille Lobo Y Lore Maciel Lore Maciel y Guille Lobo Con 3.5 Quinto Minuto 1 Con el Gato Silvestre Por C5 Con 3.3 Sexto Roxy y Lape Lape y Roxy Por TN Con 3 puntos clavados Los séptimos fueron Duro de Domar Con Pablo Dugan Y Somos Buenos Con Nico Wignaski Y Santi Fioriti Ambos programas Con 2.8 ¿Qué tuvo ayer? Somos buenos Muy bien Tuvo dos buenas investigaciones Una de 100 ambulancias Cero kilómetros Sin utilizar en la provincia Lindo eso Y una segunda parte De la causa chocolate Con nuevos chocolates Ah, claro Que se están investigando Pero en el Senado bonaerense Bueno, es por ahí entonces Porque han tenido entrevistas Muy potentes Que han rendido Pero en proporción Me parece que les rinde Más la investigación Sí Yo sé que es muy complejo chicos No les quiero arruinar la vida Pero es por ahí La investigación Es donde hace diferencia Guiñaski seguro Y Fioriti también Bien Y octavos Nuestra tarde Con Dominic Metjer Por TN Y el diario de Leuco Y Pláger Ayer con ¿Quién es tú? Martín Tetás Sí, Martín Tetás Y Luis Naidenoff Sí, Martín Tetás Martín Tetás Sí Tanto Bueno, ahora no Diputado 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 Y tampoco sé si lo queremos Sí, yo lo quiero Yo lo quiero como es Pero en su momento Juguetón Lo queríamos Sí, lo queremos Martín Tetás Lo queremos Está corriendo menos que antes No, lo queremos Sí, salvo cuando anda con Lusto Lo queremos Bueno, nuestra tarde Y el diario de Leuco Cierran este podio De 10 programas Y 8 posiciones Con 2.7 Para todos los mencionados Bosi Aplauso Medalla Y beso Santiago Sí, esos chistes que escuchaban En la columna de Calabro Eran el prólogo De la columna De Santiago García Que hoy nos va a hablar De series Sí ¿La primera existe? La primera existe Y obviamente la elegí Por el título No porque fuera de mi agrado De hecho vi un solo episodio Y fue más de lo que hubiera querido ver En 100 videos Distópica Historias de una argentina Que podría haber sido La palabra distópica Es un meme Claro, es un meme este programa Entonces lo aceptamos Es una serie que se estrenó Inicialmente En la TV pública ¿Sí? Y actualmente Está en ¿Qué canal? Encuentro ¿Estamos en HD? Ah, sí, estamos en HD No, no interpreté su gesto Son 4 episodios De 44 minutos Digo, vi el primero Hay algo Yo sabía Desde la propuesta Que la serie Iba a fallar En lo que falla Obviamente Pero la propuesta No dejaba de tener cierta idea Juega a la Es un documental Pero que juega a la Ucronía La Ucronía Es una historia Paralela A la historia real Es decir Algo pasa en la historia Que cambia El rumbo Que todos conocemos ¿Sí? Hay muchas series Sobre eso Hay muchas series Sobre, qué sé yo Los nazis Ganando la segunda guerra Y al etcétera En este caso Plantea Qué hubiera pasado Si No hubieran existido Los bombardeos A Plaza de Mayo Si no hubiera estado El golpe del 55 Ese es el episodio Número uno Después está El golpe A Frondizi El golpe a Ilía Y la muerte de Perón Qué hubiera pasado Si no pasaban esas cosas Cuatro cosas Es divertido Obviamente yo dije Era una gran oportunidad Para hacer Hay tres historiadores Que la presentan Si yo fuera Para un alumno De segundo grado Esa presentación Que hacen estos historiadores Es desaprobado Uy no Para un kindergarten Desprolijo Pero va Un poco de plastilina acá Un poco de plastilina allá Y lo arreglamos O sea Uno de los historiadores Cita en un capítulo Que transcurre En la década del 50 Dos veces al indio Solari Para explicar su discurso Claro Quiero decir No se esfuercen tanto Que se van a hacer encima Este Digo Por no decir otra cosa Uno dice Bueno ¿Qué es lo que pasa? No está el bombardeo El gobierno de Perón sigue Y lo que se plantea Primero te cuentan Toda la historia Como ocurrió Con su tendencia Notoria Pero bueno El golpe existió Etcétera Y te plantean Cómo hubiera Que hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado? La presidencia de Perón No paraba de mejorar Ay qué suerte No paraba La que nos perdimos La que nos perdimos Para andar golpeando Déjate golpear Este No, el golpe lo repudiamos Pero Sí, claro que lo repudiamos Pero Ahora nos quedamos Con las ganas De ver Quiero decir El documental No se hace cargo De que Perón Tenía algunos conflictos En ese momento Y hubiera estado bueno Que la Ucronía Se fijara un poco En esos conflictos ¿Qué es lo que plantea? Que Perón El bombardeo se cancela Porque los aviadores No quieren bombardear Perón se hace amigo De la oposición Literalmente Y llama Convoca Unidad nacional A que seamos todos amigos Un auténtico Perón Nos sentemos a una gran mesa Sí, sí Cinco por uno no Es uno por uno de nuevo O sea Quiero decir Era una oportunidad Para hacer algo Un poco más serio Plantéenselo ¿Qué hubiera estado? ¿Qué hubiera pasado? Los conflictos Que estaban naciendo ¿A dónde hubieran llegado? Los que querían golpearlo ¿Qué hubieran hecho Si no hubiera estado el golpe? ¿Cómo hubieran sido? O sea Algo adulto Algo que no sea Un panfleto infame ¿Cómo termina? Se los cuento entero Porque no lo van a ver El canal encuentro Por si lo encuentran Completa su gobierno Hay elecciones Compite con Tafrondizi Y vuelve a ganar Perón Y claro, obvio Y se queda seis años más Pero pará ¿Y después el que es el capítulo Del golpe a Frondizi? No, ya está Una vez que te mandan Por eso no vi el segundo Porque una vez que está Una vez que va a estar Un cronero Pero espere No había reelección En ese momento Lo que plantean es que Sí, estaba la posibilidad De una tercera Sí, estaba la posibilidad Sí, sí De una tercera presidencia O sea que se quedaba Hasta el 60 y Saquen la cuenta Hasta el 64 Es la constitución del 49 Ah, ok Hasta el 64 Claro Hasta el 64 Quiero decir La utopía que plantea El documental Es que Perón sigue Y sigue Y no muere Porque si Y no, en cuarto episodio Igual no se supone Que no están conectados Lo que no llega a ver Es si el episodio El episodio de Frondizi Obviamente parte otra vez De una nueva ucronía Porque Perón Si no, sigue siendo presidente El último debe ser tremendo El último debe ser Una vergüenza legendaria Porque es los 70 Sí, la idea de que Perón no moría Entonces Perón no moría Entonces se sentaban En una gran mesa Con la triple A Y los montoneros Y comían pan dulce Dejate de joder O sea, sean personas adultas Lo que quiero decir Es lo siguiente Con esto cerramos Planteado así No es malo Ojalá Lo que quiero decir Es lo siguiente Hace 20 años Que hay un aparato De propaganda Que hace Documentales y ficciones Como estas Que no es una cuestión Solamente ideológica Yo soy fanático De los grandes directores Peronistas Como son Hugo del Carril Y Leonardo Fabio Los dos Cinéctas más peronistas De la historia Y yo soy fan de los dos Y acepto el cine que hacen Y su ideología Acá lo que se trata Son 20 años De propaganda infame Financiada Ya sabemos cómo Por todos lados Esto lo veo yo Lo veo en tres más Y los conté entero Quiero decir Es más la gente Que lo ve Como consumo irónico Que a propósito Y de estos Está la plataforma Contar Que no es cinear Y después está la plataforma De la provincia de Buenos Aires Ah, sí Yo estoy adherida Sí, yo también Donde hay Donde hay Ficciones Y documentales Y documentales Y ficciones Y después están las películas Que se producen En el polo audiovisual De Merro Que ya sabemos Las cosas que hacen Y después las películas Las películas Comedia Como la panelista Que se hace en la universidad La Matanza Hoy estábamos hablando De los planes sociales Hay hace 20 años Un pozo ahí Donde se hace Todo este material De propaganda Que no lo consume Casi nadie Y que cuesta plata Esta serie Esta serie es malísima Una oportunidad perdida Porque el tema De la ucronía Siempre es divertido Para que alguien Haga algo más sofisticado Ojalá Primero Ojalá que no exista Más esta clase De propaganda Bajo ningún gobierno Nunca más Y otra cosa Traten de hacer cosas Más sofisticadas Si realmente creen Lo que piensan Sean más sofisticados Bien Live action De un anime Y un manga Si manga Es la historieta japonesa Anime Es el cine de animación Japones Para los que no lo saben Lo repetimos Esto es un live action No me gusta decir live action Yo le llamo Con actores Le digo yo Me parece Hay que tratar de poner Algunas cosas en castellano Algunas dejame en castellano Live action Significa que el lugar De dibujitos Son los actores Bien Que esto es un desafío Este año Hubo una adaptación De un manga Y un anime Para cuando llega Live action Ya el anime Estuvo hace 10 años Estuvo dando vueltas De una de las mejores series Que existe Que es One Piece One Piece es Legendaria Hicieron una serie Este año Live action Que es increíble Increíble Esa está en Netflix Si Ocho episodios Esa salió Bien Estamos hablando De una serie Que tiene Mil episodios Una serie de anime Mil episodios Lo pasaron a Live action De ocho No van a llegar a mil Los de Live action Porque tienen que gastarse Más presupuesto Que el canal de encuentro Entonces Le decía Esa funcionaba Acá Acá Venía muy envalentonado La historia está bien Está bien filmada Pero a mí No me termina No me termina de cerrar El protagonista Es un Muchacho Un Pandillero No sé si la palabra Es pandillero Es como Uno que hace bullying Uno violento Del colegio Un tipo bravo Que Al momento de su muerte Tal vez realiza El único acto noble Ocurre un incidente Que después se explica Rápidamente Y él salva A un nene Que está en la calle De que lo pise un camión Y muere atropellado Lo único bueno Que hizo en su vida Aparentemente Este monstruo Entonces cuando va Al más allá Le dicen Mirá La verdad que hay algo ahí Que podemos llegar a rescatar Y lo convierte en una especie En una especie de agente Del más allá Para resolver conflictos En la tierra No es Camino al cielo Con Michael Landon Y Victor French Les aviso No es por ese lado Porque hay demonios Y tiene que ir a pelear Contra un trío Súper poderoso Visualmente está bien Tiene cosas que están bien Pero a mí me parece Que ya la distancia Entre el anime Y el live action Es demasiado Para los que No están completamente Iniciados en el género Así como les recomendé Samurai de ojos azules Que me parece extraordinaria O Pluto La semana pasada Que son dos anime O Scott Pilgrim Da el salto Que es otro Tercer anime Los tres mejores anime Que vi este año Así como les recomendé One Piece Que es un live action Acá Shushu Hakusho Que es solamente Para los del gremio Chicos Ok Bien Muy de nicho Para que usted diga Que es muy de nicho Y para Vicky Villarroel Que habla Usted lo trajo por eso Ah si Ahora me doy cuenta O para Lemoyne No Lo trajo para Lemoyne Se emociona No me digo Lo trajo para Lemoyne Dijo Vicky Villarroel Y este ¿Y este por quién lo trajo? El maestro de elevación Se casó con usted mismo Vamos todavía Sí Casasiento Me trajo un casasiento Dios mío Yo cuando le escucho Casasiento Me tengo que tocar Si tengo la billetera Todavía así la tengo Y tiene mucha menos plata Que esos dos atorrantes Bueno El maestro El maestro de elevación Viene de El universo Más lindo del planeta Lo que más le gusta a García Que es el mundo De Charles Dickens El William Shakespeare Del siglo XIX Como lo han dado en llamar Por ejemplo yo Y no sé si alguien más El gran escritor Británico Del siglo XIX El autor Entre otras Grandes obras Grandes esperanzas Pero Oliver Twist La historia del huérfano Que después asciende socialmente Que es uno de los temas favoritos Del mundo De Charles Dickens ¿Qué es lo que hace acá? Se llama El maestro de elevación Y se refiere a uno de los personajes ¿Sí? A Jack Dawkins Que Es el nuevo nombre Que utiliza Artful Dodger Artful Dodger Para los que leyeron Oliver Twist Y para los que no leyeron Lea la Yo la leo todos los años Porque es Esa y un cuento de navidad Son obligatorias Era como El supuesto mejor amigo De Oliver Twist Cuando estaba en la pandilla De ladrones ¿Sí? Ya saben Oliver Twist era un huérfano Estaba en un orfanato Un día Los amigos le piden Que pida más comida Porque le daban poca La famosa frase Please give me some more Y lo echan Lo terminan poniendo a prender Y él se raja el hondo Y ahí se mete En una pandilla de ladrones De esa pandilla de ladrones Salen estos dos personajes Que ahora están en Australia Uno es Artful Dodger Que era el gran experto ladrón Que sus habilidades Con las manos Le permitieron convertirse En cirujano en alta mar Sin títulos Hiciendo un alfabeto Pero ahora vive en Australia Que es un lugar donde En esa época Iban todavía los ladrones Porque no vivía Australia Entonces 1850 Australia Pero cuando está Se ha enamorado De la hija del gobernador Parece que sus habilidades Como cirujano Les va dando Un pequeño prestigio Igual es un cirujano A la gorra Qué lindo Es el siglo XIX Vieron en esas mesas de operaciones Con tribuna Viendo el siglo XIX Quién pudiera Yo me desmayo igual En cuanto entro Él opera y después le da Él opera y cuenta lo que hace Experimental por supuesto Y después le da unas monedas A los que están ahí Hermoso Así vale la pena Pero qué pasa Estando ahí Y pensando que puede llegar A instalarse Y ser una nueva persona Típico tema dickensiano Cuando piensa que puede Convertirse en alguien De la alta sociedad Le llega lo que le llega A todos los pibes de Dickens ¿Qué? El pasado Carpetazo Hoy me están tirando Con cosas Y miren que yo resisto fuerte Pero son golpes Que no Son muy acá Por allá Bueno Llega Faggin Faggin es El villano De Oliver Twist El líder De los chicos ladrones De Oliver Twist Personaje que en su época Fue muy polémico Se acusó a Dickens Desde que el personaje Era un poco antisemita La construcción Él le había Imagínense que en el siglo XIX Ahí era polémico Imagínense todo lo que pasó después Faggin es El más malo de todos Y llega a Australia Y ahora tiene que Este chico Que se está poniendo Está por dar el paso Para la alta sociedad Se encuentra con su Jefe del pasado Que lo arrastra Y que le dice Bueno Yo no te voy a delatar Pero vamos a tener que hacer Algunos laburitos acá Ocho episodios Star Plus El maestro de la evasión Es hermosa la serie Por supuesto que es Dickensiana Por eso uno ahí está Festejando todos los chistes Pero es Tiene rasgos de modernidad A mí la modernidad Me gusta en cantidades exactas Es decir cero Pero en este caso Tiene un poquito de modernidad Pero transcurre en el siglo XIX Los personajes de Dickens están Hay una sorpresa Para los fanáticos de Oliver Twist Así que vale la pena verla Es entretenida Si bien es de época Busca jugar un poco Como jugaba la serie Sherlock Un poco de música Un poquito más moderna De hecho le plagia Un poquito la música Tratar de ponerle Un poco de onda La hija del gobernador Es una mujer Que quiere ser cirujana También Así que hay todo un tema ahí Es muy divertida El maestro de la evasión Es la mejor serie Que les traje Además la traje Para entretenimiento Y para mis amigos De diferentes lugares E índoles Y esto fue todo por eso En las 14.01 Esto y mucho más Lo van a encontrar siempre En Radio Mitre Y por extensión Solo por extensión En San García Corre Bien La del final me gustó mucho Sí, está buena El maestro de la evasión Star Plaza La vamos a ver Hoy estuvo la operación técnica En el control Era mi hija trabajando Lucía Becci Y aún así Le dijo afuera a todos Afuera sí Afuera Afuera Andrés López Afuera Te digo cuando la vi venir Dije Llegó a la motosierra La motosierra Afuera Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están tus cosas? ¿Bien? Sí No le den Lo único No le den de comer Sin micrófono Ah, sin micrófono No le den de comer Porque es como los monstruos Del anime Le da de gracia No la censures Por ahí tiene algo linda No creo No creo La conozco A los chicos hay que censurir Sí Dos minutos pasan Sí Mensaje Enseñanza Dos minutos pasan De las dos de la tarde ¿Y saben qué? Sí Chao No le den 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 No le den